¿Quieres seguir adelante? Mira, es lo único que tengo más o menos, claro. ¿Más o menos? ¿Por qué? Porque me doy cuenta que no todo depende de nosotros. ¿Te acuerdas? ¿Qué seguros estábamos ese día? Yo sigo estando seguro. ¿Por qué el inspector Varas no le dijo a usted si conocía el nombre de alguna otra persona que estuviera involucrada? Bueno, hay otra persona. Bueno, Thelma Bernard llegó en un auto. Todo esto ocurrió en Talcahuano, ¿no? Ella llegó en su auto acompañada por un señor, un señor muy distinguido y elegante, ¿no? Él se llevó a la niña, le dio plata a Corita y... También le pasó una tarjeta por si necesitaba ubicarlo. ¡Mí! ¿Usted, señorita Bernard? ¡Mí! Y yo, precisamente. Mire, si intenta cualquier delincuencia yo aprieto el botón de la alarma. ¿Delincuencia yo? ¡No se me acerque! ¡No se me acerque con esas manos llenas de tinta clandestina! No me acercaré, no, no me acercaré. No me acercaré. Ahora se dedica a asaltar jóvenes solteros en la impunidad de los ascensores, ¿no es cierto? No asalto, no, no asalto. ¡Usted y esa enfermerita desnuda! Oiga, ahora que estamos solos, le quiero hacer una pregunta. Ella es la culpable de todo, ¿no? Aló, ¿con la consulta del doctor Nanugalde? Aló, mami, ¿dónde está? ¿Cuándo va a venir? Pero, ¿cómo? Si el papá me dijo que había hablado contigo cuando yo estaba durmiendo. ¿Quiere hablar con el papá? Después hablas con mi amiga. Ahora sé cómo se llama. Sola, muy sola. Pienso en tus besos, recuerdo esos días que junto a ti pasábamos. ¿Cómo me faltas en este instante? Que la nostalgia ahoga en mi corazón. Tú, y así eres, cada día, la razón, un sufrimiento, una alegría. Tú, mi vida, eres tú, cada día. No me dejes más, en soledad, amor. Estoy sola. Sola, estoy sola. Sola. Mami, el papá está aquí. A ver, déjeme el teléfono. Yo te quería... Aló, sí, Carmen Gloria, sí. Mira, la niña está muy bien. Oye, evita llamar aquí a la consulta, por favor. Aquí viene mucha gente y no conviene que tú estés llamando. ¿Me entiendes bien claro lo que te estoy diciendo, verdad? No, te digo que está bien. Te aseguro que está muy bien. En mejores manos no podría estar realmente. Bueno, mira, tengo que cortar ahora. No, no fuimos al hotel. Bueno, eso también tiene una explicación. Pero, ¿y qué le iba a decir a la pobre niña? Bueno, ¿cuándo viajas tú? Ya, muy bien. Bueno, mira, te tengo que cortar ahora. Sí, muy bien, ya. Chao, muy bien, hablamos. Hasta luego. Cortaste. Oiga, Silvia, mire, yo no quiero que la niña me conteste el teléfono cuando está aquí en la consulta, ¿me entiendes? Puede ser un paciente, puede ser una cosa urgente, ¿me entiendes? No quiero que la niña conteste. Disculpe, doctor. Yo quería hablar con ella. Ya, mi amor, si después va a llamar la mamá en la noche y vamos a poder conversar con ella mucho más tranquilito allá en la casa. Ya, no sea mañosita, pues. Mire, este, yo tengo que hacer unas cosas ahora. ¿Por qué no salir a dar una vuelta con la carencita y van a dar un paseíto, ah? No. Después yo las acompaño. ¿Cómo que no, mi amor? Ya, después. Yo voy a terminar de hacer unas cosas y vamos juntos enseguida. Ay, mi amor, tiene penita. Pero si el papá Hernán le dijo que en la noche va a hablar con la mamá. Pero yo quería hablarle de ti, de lo que hicimos hoy. Pero en la noche le cuenta, pues. Le cuenta que estuvimos en la montaña rusa y todas las cosas que hicimos, ¿ya? Oiga, ¿dónde está el pastel que usted me regaló? En la cocina. Tengo una gran idea. Le vamos a dar una sorpresa al papá Hernán. Prepararemos un tecito y lo comeremos con el pastel. ¿Qué le parece? Ya. Y así se le pasa la rabia al papá Hernán y a usted se le quite esa penita, pues. Vamos. No puedo seguir aquí indefinidamente, Pablo. Pero si no tienes dónde ir. Bueno, precisamente de eso se trata. Que encuentre un lugar en donde poder ir. Yo ya no puedo seguirte dando más problemas, Pablo. Con los tuyos ya tienes suficiente. No, pero si ahora no tengo nada que hacer. Pero no me dijiste que mañana tenías que ir a ver lo del empleo. Y seguramente mañana quedarías trabajando. Gaby, ¿y por qué no buscamos un departamento chico, una pieza y nos vamos a vivir juntos? Ay, ¿cómo se te ocurre? ¿Estás loco? ¿Pero por qué estoy loco? ¿Es algo que en definitiva vamos a hacer o no? Papá, vamos a salir con Gaby. ¿Nos molesta aquí? Lo que pasa es que me gustaría encontrar a mi papá. Bueno, volvemos enseguida. Hasta luego. Te pongo. Maruja dice que Hernán está en la consulta. Aunque estuviera, no sería nuestro mejor aliado. Sería capaz de animar a Gabrielita a seguir con ese muchacho con tal de estar en contra nuestra. Al escucharte nadie creería que estás hablando de tu nieta, sino de una guerra. Papá, es que es el colmo, oiga. Gabriela no aparece por ningún lado. Y ni siquiera llega al día siguiente, oiga, sin que nadie sepa dónde está. Y bueno, quien siembra vientos no es necesario que complete la frase, ¿no? Bueno, de todas maneras estábamos haciendo algo por su bien, ¿o no? Ese es el problema de tu madre y parece que también es el tuyo. Pensar que tu concepto del bien tienen que acatarlo los demás. Bueno, tal vez tenga razón, pero ella no tenía derecho a desaparecer así, papá. Después de todo le estábamos mostrando que no se estaba comportando bien. Ella piensa que se está comportando bien. Con ese criterio, presionándola, alejándola de Pablo por la fuerza, lo único que van a conseguir es unirla más a ese muchacho. Lo he dicho una y mil veces, pero parece que no es bastante. Papá, no importa lo que nosotros hayamos dicho o no hayamos dicho, lo que hay que hacer ahora es encontrar a Gabriela. Déjalo, Lorena. Si tu padre se divierte con todo esto. No, no es divertido, no me divierto. Dejé de hacerlo hace mucho tiempo. Él tiene otras preocupaciones. No lo involucres con merudencias familiares. Yo estoy aquí para ayudar a resolver el problema de Gabriela. Y era muy importante que hoy estuviera en el teatro. Soy el productor. Bueno, andate al teatro entonces. No, porque ahora tengo que ayudar a mi nieta. Y a ustedes, de luego. A pesar de que dijiste que no era necesaria ninguna ayuda, que tú ibas a arreglar tu problema a tu manera. Bueno, arreglemos nosotros esto y que la gente del teatro arregle lo del teatro. Bueno, no es así, señora porfiada. Pero dime más. No me ha dicho casi nada. Ay, pero es que no sé más, pues. Yo el otro día me fui a ver las manos. ¿Y por qué salen las manos? Ay, no sé. ¿Y es verdad? Claro, mira. Esta es la línea de la vida. Y esta otra es la del corazón. Oye, vas a ser bien polola tú. Ah, la tienes muy marcada. ¿Y me voy a casar? Por supuesto que te vas a casar. Una niña linda y buena como tú. Uf, los hombres se van a pelear por ser tu marido. ¿Eso dice en mi mano? No, no dice, pero yo creo que va a ser así. Oye, tenemos las manos bien parecidas, ¿ah? Mira. Me gustaría ser parecida a ti. ¿A mí? ¿Y por qué? Me gustaría. Bueno, ¿y está lista mi secretaria chica? A ver, papá, tus manos. Ah, las tengo limpias, sí. Estábamos jugando a la divina. Ah, bueno, ¿cómo no vi la bola de cristal? Porque... Usted está pasando por un momento de gran incertidumbre. En este minuto, usted está sufriendo un gran dolor, producto de una relación sentimental reciente. Pero todo esto lo va a superar. Porque, mire, mire, la línea de su destino toca la línea del corazón. Y eso significa un cambio inesperado. Es más, usted va a encontrar el amor de su vida. Perdone, mi respetada señora, pero ese encuentro ya lo tuve. Se llama Laurita. Y ella se fue. Y yo venía para preguntarle cuándo va a volver de Linares. Bueno, eso yo no se lo puedo decir, señor. Solo veo que el amor viene en camino. ¿En camino desde Linares? Veo que viene en camino el amor. Y en línea ascendente. Sí, sí está clarito, mire. Y ese amor puede significar matrimonio. Si no es con Laurita, no quiero. Pero, ¿desea que nos siga, señor? No, sí, 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 siga, siga, siga. ¿Qué le pasa? Perdone, mi respetada señora, pero es que cuando me acuerdo de Laurita, las cejas se me mueven solas y no lo puedo evitar. Hola. 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 ¿Cómo te fue? Ha sido un día agotador. Además, estamos de duelo. Se murió la hermana de la señora Rosita, la jefa del taller. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de ella? Ah, sí, sí, sí. La pobre estaba tan afligida. Me gustaría visitarla ahora en la tarde. ¿Por qué no vas conmigo, Marco? ¿Cómo ahora? Oye, la verdad es que estoy cansado. Hemos tenido un día bastante pesado. Además que yo no conozco a nadie allí. ¿Pero qué importa eso, pues, Marco? Además queda cerquita aquí en Vicuña Maquina nomás. No, mi amor, por favor. Te prometo que no estoy de ánimo para ir a velorios. Yo iría, mamá, pero no puedo. Tengo un compromiso. ¿Por qué no le decía a la Anita que te acompañe? ¿Y a dónde? A un velorio de la amiga de la mamá. ¿Querés ir conmigo, mi amor? Ya, bueno. Pero después vamos a ver la feria artesanal. Bueno, vamos a ver la feria artesanal. Porque parece que con los hombres de esta casa no se puede contar para nada. ¿A dónde tienes que salir? Por ahí. Un compromiso. ¿Cómo es eso el compromiso? No te entiendo. Mirá, es un compromiso conmigo mismo. Con ciertos principios. Con ciertas metas. Claro, que generalmente estas cosas después se desvirtúan con la llegada del éxito. No, pero yo estoy tan lejos del éxito que para qué me preocupo. Ay, ¿cómo sabes? A lo mejor el día de mañana te convierte en un pintor famoso. No. Lo que sí me gustaría convertirme el día de mañana es en un buen pintor. ¿Y tú? ¿Vas a seguir estudiando? Espero que sí. ¿Cómo espero que sí? Sí nomás. No, es que no es sí nomás. Piensa que en dos meses me han pasado miles de cosas. Y tuve mucho tiempo sin que me pasara nada. Tengo que tranquilizarme. Bueno, supongo que eso no será una justificación para... Para posponerlo. No. No es una justificación. No pienso postergar nada. Bueno. Tomemos uno de este café y te voy a encaminar. ¿Querés que me vaya? No. No, tú sabes que a mí me encanta que estés acá, pero... Ahora se fue tu cuñado. Tu marido no debe estar muy bien. Y si más encima tú desapareces. ¿Tú me quieres reconciliar con Alfonso a todos los costos? No. No, mira. Lo que pasa es lo siguiente. Que yo creo que... Que tú lo estás haciendo sufrir. Lo estás haciendo preocuparse. ¿Va? ¿Para qué? Y lo que es peor... Lo estás haciendo imaginarse cosas que no son. Y eso es terrible. ¿Así lo hiciste tú? ¿Qué cosa? ¿Cuándo te separaste de tu mujer? No, yo no tuve que hacer nada. ¿Por qué? Bueno, ella... Se enamoró de otro. Perdona, no sabía. No, sí. No te preocupes. Hace tanto tiempo. Y fíjate que... Este asunto duró meses, ¿ah? Aunque yo eso sí lo sospechaba. Pero lo que realmente me enfermó... Fue no saberlo. Hubiera preferido que me hubiera contado. Lo que más cuesta superar es la deslealtad. Eso... Es lo que más duele. ¿No ha llegado a Carolina? No. No ha avisado tampoco. Llegó sin que lo esperáramos. Y así se fue. Como la vez pasada. ¿Qué maldición tendrá Mauricio? Que no puede estar quieto en ningún lugar. Cuando ha hecho el mal suficiente, se va. Hasta la próxima oportunidad. Hasta que... No le quede nada por destruir. No puede hablar así. Es su hermano. Sí, Antonio. Eso es lo peor de todo. Que es mi hermano. No. Nada. Nada, señor, que perturbe su futuro. Nada. Usted... Usted es una persona muy sensible. Podría haber sido un gran artista. ¿Artista yo? No. Laurita era artista. Gente de la noche, decía ella. Pero le interesa algo relacionado con las artes. Pintura, ballet, música. Música, sí. Música. Clásica. O la ópera, tal vez. No, la que tocan en el gran club. Ah, bueno. Bueno, eso es todo lo que puedo interpretar en su futuro. ¿Desea hacer alguna pregunta? No, nada, nada, mi respetada señora. ¿Eso de la otra mujer es seguro? Aparece en su destino. Usted dice que está próxima. Sí, su presencia está muy marcada. Y eso significa proximidad. Sí. Y usted la puede descubrir que es ella de repente. De repente, sí. De repente. Bueno. Estuvo todo muy bonito. Muchas gracias. Mi respetada señora. Son... Mil quinientos pesos. Muy bien. Muy bonito, muy bonito. Si desea cualquier cosa en el correo, ya sabe, una encomienda, un giro. Yo tengo grado dieciocho. Y tal vez esté cerca del diecisiete. Aquí está. Porque, perdón. No, no. Porque tengo mis influencias. Muy amable, señor. Muchas gracias. Muy amable usted. Estuvo todo muy bonito. Pero realmente muy bonito. Bueno, seguro que no me quieres acompañar, Marco. No, mi amor. Es que no tengo ganas. Claro. Seguramente tienes otro compromiso para esta noche. ¿Qué quiere decir con eso de otro compromiso? Bueno, como últimamente atiendes a tus clientes a domicilio. No, no. Esta noche no. ¿Sabes? Mira, lo que voy a hacer, voy a ir donde Ramón para conversar un poco con él. Bueno, si eso es lo que quieres. Ya, mami, estoy lista. Vamos, mi amor. Chao. Chao. Chao, Marco. Oye, no te olvides de darle mi pésame a la señora Rosita, ¿eh? Hola. ¿Necesitas compañía? No, gracias. Un cuarto niño. ¿Cómo te llamas? Todo le importa, parece que la encontré ya. Hola. ¿Hola? ¿Nos hemos visto antes? No, parece que no. ¿Qué quiere servirte? ¿Por qué cosa? Pero tú. ¿Te hago una cerveza? ¿Me sirviste? Alguien. ¿A ti te buscaba? ¿A mí? ¿A mí? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que hablar, ¿no? ¿Estás seguro de que quieres hablar conmigo? ¿No te habrás confundido con otra persona? No, 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 no. Sí, eres tú. Eres bastante misteriosa. ¿Me invitas un trago? Sí, claro. ¿Yenni, me das un trago? Aquí se pasa súper bien. La gente siempre vuelve. ¿Cómo te llamas? Susy. ¿Y tú? Raúl. Bonito nombre. ¿Hace mucho tiempo que trabajas acá? Más o menos. Voy a ser bien amiga de la gente que viene aquí, ¿eh? Ay, sí. Sobre todo de los clientes simpáticos. Me gusta tener amigos. Sobre todo de gente como tú. Y los mayores también, ¿no? Bueno, digo porque niña, hay niñas que digamos que... Se entiende mejor con la gente adulta que con la gente joven, ¿no? Sí. A mí me encanta ser amiga de todo el mundo. ¡Salud! Salud. Pero, ¿por qué te resulta extraño al doctor Ugalde? ¿No te parece una buena persona? No, sí es excelente. Además, conmigo se ha portado muy bien. Ay, pero hay una serie de cosas tan extrañas con la niña. Es como si siempre la estuviera escondiendo. Y como si no quisiera que hablara con su madre. Y Karen es una niñita tan encantadora. Además, yo le he tomado tanto cariño. Pero tú no conoces a la madre. No. Bueno, Karen ha querido presentármela varias veces, pero no hemos tenido oportunidad. Mira, lo único que sé de ella es que se llama Carmen Gloria y que ahora está de viaje. Pero esa es otra cosa que me llama la atención. ¿Por qué ella no quiso decirle al doctor a dónde iba ni cuándo iba a volver? Bueno, pero ¿qué tengo que estarme metiendo yo en ese tipo de cosas también, no? Eso estaba pensando yo. Creo que ya tiene suficientes problemas. Bueno, vamos. ¿Cómo? Pero... No, ¿se van a ir? Sí. Camilo me invitó al cine. Hace un montón de tiempo, desde que llegó a Santiago, que me tiene invitada. Estoy a punto de volver a Valdivia y todavía no podemos ir. ¿Así que ya va a regresar a Valdivia? Sí, dejé varias cosas pendientes allá y, bueno, como aquí en Santiago, mis trámites ya terminaron. Aunque el trámite principal. Bueno, vámonos, o si no vamos a llegar tarde al cine. Te dejamos solo, Marcos. Parece ser mi destino. Bueno, a todo el mundo se le ocurrió salir hoy día de la casa. Hace bien quedarse en la casa de vez en cuando. Sí, no, así parece. Bueno, no, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a ir donde Ramón a conversar un rato con él, mientras llega Raquel y la Anita. Bueno. Bien, don Marcos. Buenas noches. Buenas noches. Gusto saludarlo, ¿eh? Igual. Oiga, y antes de que se vaya al sur, vuelva, vuelva a vernos. Voy a tratar. Chao, Marcos. Hasta pronto. Le vaya bien. Gracias. Hola, Lucito. Ah, buenas noches, don Marcos. ¿Qué tal? Ah, que estamos bien. Oye, ¿y tu papá? Eh, sí, sí está, ¿sabes? Pero... Es que lo que pasa es que se acotó temprano y día él estaba un poco cansado. Ah, entonces va a tener que ser para otro momento. Pero está bien, ¿no? Bueno, sí, sí, está bien. De repente se le baja un poco el ánimo, pero... No, está bien, sí. Y, la Anita, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal, la Anita? ¿Cómo está? Ah, sí, está bien. Está bien, gracias. Salió con la mamá ahora. Ah, bueno, para otra vez. Si quiere, venga con ella. Total, aquí todos la quieren. Mucho a ella. Claro. Uno de estos días vamos a venir a verlo. Oye, dile a tu papá que vaya a verme, porque suba a dos pisos. ¿Qué le cuesta? ¿Le sirve para hacer ejercicio y...? Ya, yo le voy a decir. Bien, pues eso sería todo, entonces. Bueno, no sé, Marcos. Oiga, y saludos en la casa. Y también saludos a la Anita. Ya, pues en tu nombre. Gracias. Bueno, ¿y qué quería, don Marco? Venía a visitar al viejo. ¿Sabes qué? A lo mejor yo creo que la Anita lo mandó a investigar el terreno conmigo. Claro, como sabe que tiene una rival a la hora, va a tener que cortar con la tontera. Muy pronto vamos a comer a tus pasteles en la familia. ¿Así? Oye, ¿a ustedes qué les pasa que están tan silenciosos ahí? Nada, nada. Ya es tarde, Pablo. Yo creo que de todas maneras va a ser mejor que me vaya. Pero la empleada dijo que tu papá no estaba. Voy a llamar de nada. ¿Y cuándo llamó? Y dijo que iba a ir a la casa. Sí, yo voy a ir con Karen para allá. Bueno, Maruja, bien. ¿Que quién? ¿Un hombre? No le entiendo ni una palabra. ¿Qué pasa? Bueno, pero si tenía una tarjeta, entonces, ¿cómo no sabe quién era? Ya, bueno, después me explica Maruja. Sí, 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 ¿cómo no? No le entiendo ni una palabra, pero bueno, después me explicará. Ya, hasta luego, hasta luego. Esta Maruja está cada día más rara. No sé qué le pasa a esta mujer realmente. Alma, acá enredo después nadie entiende nada. ¿Había ido alguien a buscarte? Sí, no sé qué. Un hombre. Con una tarjeta mía, esa más rara. No sé, la Maruja está tan asustadiza, tan extraña. No sé, de repente va a llegar el cartero un día y va a saltar por la ventana. Oye, ¿y Gabi no había llamado? Sí, sí, llamó. Menos más, porque si no, yo no había sabido cómo deshacerme de Lorena y de origen. ¿Estaba con Pablo? Supongo. ¿Pero quién habrá ido? Es como una tarjeta mía, que es cosa más extraña, por Dios. Esto es fijo, que es un enredo de... ¿Verdad que sabemos? ¿Quién te hace enredo? Todo el mundo, mi amor. Todo el mundo le hace enredo a su papá Hernán. Menos usted, porque usted es muy chica todavía. Esta noche nos va a llamar mamá. ¿No es cierto, papá? Sí, seguramente va a llamar. ¿Voy a ir a buscar la bebida? Sí, pero sé que era con mucho cuidado, mi amor, para que no se caigan las otras botellas. ¿Por qué este refrigerador es tan chico que no cabe nada? ¿Así que hablaron? Sí. Telma está furiosa, indignada. ¿Qué era lo que había hecho yo con la niña? Sí, que me amenazó con todas las penas del infierno. ¿Iba a llamar esta noche? Sí, supongo. Lo peor es que Karen se le ha puesto que quiere decirle quién es la persona que la está cuidando. Se aprendió el nombre de memoria y se lo quiere decir. Imagínate tú lo que pasaría cuando Telma se entere del nombre de Estela. Bueno, ¿y entonces? Entonces habrá que pensar cómo decírselo y terminar con esto de una vez por todas. Esteladita. Mmm, qué rico. Bueno, sirve a usted, pero sin botar en el mantel, mi amor, ¿eh? Ay, por favor, qué sensación tan horrible. Parece que me estuvieras aplastando una torta en la cara, niña. Piensa que en una semana vas a quedar estupenda. Ay, Bessi, te estás vengando porque no te dejaba copiarme las tareas en el colegio, ¿te acuerdas? Nada de eso, linda. Esta es la hidratante 2000. ¿Ah, sí? Y tiene que entrar violentamente en el rostro. Ay, espero conservar el sentido, te diré, para ver las bondades de este tratamiento. Ay, qué piel tan descuidada, linda. ¿Te encuentras? Mira, a Gregorio la encontraba como una porcelana. A él le gustaba así con mi carita sin pintura, lavadita. Claro, para que te vieras como una pantruca y nadie te miraba. Así de egoístas son los hombres. Pero vas a quedar como nueva, linda. Ay, sí, espero conservar la vida, mira, cuando termine todo esto. Ay, Bessi. Ay, cómo. Ay, ay. Así tiene que ser, linda. ¿Tú le preguntaste directamente? No. O sea, fue conversando, ¿me entienden? Me dijo que la tarjeta que yo le había dado a esa mujer en Tarcahuano había desaparecido. Que seguramente la tenía en su poder, ese tal Fanor, cuando lo mataron. Bueno, y cuando tú le entregues a la niña, ¿le vas a decir toda la verdad? Bueno, pero por su, o sea, mi reina preciosa, mire, mire qué buena dueña de casa es, ¿eh? Fíjate que cuando ella nos dijo al principio que nos iba a hacer la comida hoy día, yo no le creía. Y resultó verdad, ¿qué me dices tú? La tía Estela Kellen me dijo que me enseñara a cocinar. ¿Sí? Parece que ustedes se hicieron muy amigas, ¿no? Ella me dice que me quiere como a su hija. Yo la quiero harto. Es la segunda persona que quiere lo que puede mi mamá. ¿Estás esperando a alguien? No, no. Pero podría ser tu hija. ¿Tú le mías, Gabriela? Qué bueno sería porque tengo harto que hablar con él. Hola. Qué sorpresa. Qué bueno. ¿Qué pasa? Tenemos visita. Buenas noches. ¿Qué tal estás hecho? Iván terminó su turno y pasó a vernos. Yo le voy a hacer turnarito. Un momentito. No, 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 mi hijita. Yo como después. No, déjala. Ella ofreció hoy día hacernos la comida, así que no la decepciones. ¿Y quién es? Es una casi hija de Hernán. Bueno, en realidad es hija de una gran amiga de él. Bueno, le va a tocar una alita porque no sabíamos que iba a venir. Perdone. No, no te preocupes. Me encantan las alitas. Se podía haber dedicado a la aviación, pues. Por Dios, que eres pesado, Hernán, ¿no? Vamos a tener que apurarnos, Karencita, porque nosotros tenemos mucho café. Y la tía Yolanda tiene que atender a su visita. Pero si no hay ningún ampuro. Iván pasó a saludarme nomás. Yo conversé contigo un momento. ¿No ves? Yo decía. ¿No tenemos que ir? No, mi amor. Todavía no. Tú soy bien raro, ¿eh? ¿Por qué querés saber tantas cosas de mí? Aquí la gente no viene a hacer preguntas, ¿verdad? Aquí cada una tiene su vida. Y esa cuestión no está en el trabajo. ¿Acaso yo te he preguntado algo sobre la vida? No. ¿Entonces? Bueno, perdona. No parece que te va a molestar tanto. ¿Me invitas a otro trago? Aquí podemos pasarlo muy bien y conversar de montos de cosas. ¿Tienes? ¿Qué pasa? Tenía. Jenny, ¿me invitas a un trago? ¡El quinto! Ay, disculpame, pero voy a saludar a una amiga. ¿Tienes? ¿Tienes? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Lo conoces, acaso? ¿Por qué estaba aquí? ¿Que no lo conoces? Oye, ese tipo de drogo nos pusimos a hablar. Pasó a averiguarme la vida. Ah, pero yo le paré los carros, ¿ah? ¿Usted preguntó algo de mí? Sí. ¿No? Oye, pero no me has dicho que tiene que ver contigo. No me digas que es un hebro tuyo de la mamería. Bueno, ¿y entonces? Ay, ya. ¿No viene a conversar conmigo a verme a mí? Ya, venga, venga a soltarse. ¿Cómo? ¡Cómo diablos! Ah, sí, sí. Habla Gabriel Mena, sí. ¿Habla Pablo? Sí. Soy yo. Buenas noches. ¿Don Gabriel? Dígame, ¿Gabrielita estará ahí con ustedes? Sí. Está aquí. Tu abuelito. ¿Aló? Sí, abuelo. Hola. No, sí, estoy bien. Estábamos muy preocupados. Quiero hablar contigo. Sí, ya sabemos todo lo que pasó. Quiero hablar contigo y con Pablo. Pregunta si puede venir. ¿Aquí? ¿Y para qué? Sí, quiere hablar con nosotros. Bueno, como quiera. Que venga. ¿Aló? Sí, abuelo. Podríamos encontrarnos acá. O si prefieres que nos encontremos en otra parte. Espérenme ahí. Yo voy inmediatamente. Voy a ir yo. Ya hablé con tu abuela. Ella reconoce que tanto ella como tu madre no estuvieron muy acertadas. Yo no he dicho nada de eso. Sí, espérenme allá. Yo en media hora estoy ahí. ¿Ah? ¿Qué número es el departamento? Ya. Va a ser muy bueno conversar de nuevo contigo. Y con Pablo. Bueno, nos vemos entonces. Igual que dijo. ¿Estaba ahí? Vamos entonces. No, no, no. Voy a ir yo solo. Está bien. Quedamos en que yo iba a arreglar esto. Sí, pero tú que sabes qué vas a prometer. No voy a prometer nada. Ni voy a hablar con ninguna gente. Voy a hablar con ellos. ¿Ahora puedes saludarme? ¿Cuándo entraste ni me miraste? ¿Y yo te estaba esperando? Pensé que ya habrías tomado más de la cuenta. No me gusta conversar contigo cuando estás así. Mira, Carolina. Es ridículo seguir fingiendo. No he tomado un solo trago. Porque necesito enfrentar esto totalmente lúcido. Es lo mismo que quiero yo. ¿Dónde conociste a ese tipo? ¿Cómo sabes que existe alguien? Mira, ahorrame las explicaciones de cómo y por qué lo sé, Carolina. Ya. Es un antiguo amigo. Lo conocí en Reñán. No me mientas, Carolina. No me mientas. Porque si fuera así, lo habrías traído para la casa. No siento que me lo habrías presentado, por lo menos. Habría hablado de él. Hay muchas cosas que nosotros no hablamos. ¿Ah, sí? ¿Y por qué será? Porque hemos perdido la capacidad de escucharnos. Porque durante siete años lo único que has hecho es luchar por tus ambiciones. Y frustrar todas mis aspiraciones. Por eso me quiero ir. ¿Viste? ¿Y a dónde te vas a ir? A donde un departamento. ¿Me estás proponiendo que nos separemos? Sí. ¿Él te aconsejó esto? No, Oscar. No tiene nada que ver con esto. Lo encontré. Es un amigo. Por favor, créeme. Porque me ayudó mucho en su momento. Carolina, no te vayas. Nosotros tratemos de solucionar esto por las buenas. ¿Ya? No, Alfonso. Creo que es lo mejor. Por lo que más quieras, Carolina. No te vayas. Quédate. Te necesito. Yo creo que prefieren conversar ustedes dos solos. No, me gustaría que tú también estés presente, Pablo. Primero me gustaría que conversáramos los dos. Sí, Gaby, yo creo que es lo mejor. Después conversamos los tres. ¿Ya? Buenas noches. Buenas noches. Papá, el abuelito de Gaby viene a conversar con ella. Perdón. Permiso. Siéntese cómodo. Están en su casa, ¿ya? Bien. Yo no entiendo nada. ¿Qué es lo que pasa aquí ahora? ¿Mi papá va a conversar con ellos? Pero, 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 cuenta, pues. Para colmo, ahora han todo un pedido en secreto y no puedo escuchar ninguna cosa aquí. Nada. Vino el abuelo de Gaby a conversar con ella, nada más. ¿Ahora el abuelo? Oye, ¿y viene a armarle rosca a la Gaby? Oye, mira, Pablo, yo no es que quiera meterme, ¿ah? Pero la cosa se está poniendo bastante grande. Bueno, y aquí viene entonces, pues. Oye, oye, este es un problema de Gaby mío. Ya ustedes no tienen por qué armar tanto escándalo. Quédense tranquilos, ¿ya? Claro. Asunto tuyo, no. No es que se quiera embarrar estos viejos locos capaz que vuelvan con la policía aquí, ¿po? O capaz que vuelvan las viejas locas. ¿Te dejaste bien abajo? Porque estás así que asombrado. ¿Se tocan en cita? Ay, chico. Ya, pero cuéntame, ¿para qué vino vos? Cuéntame, pues, Pablo. Tú sabes que tu abuela no es precisamente diplomática y que a veces dice cosas sin darse cuenta que ofende a los demás. No se trata de lo que diga, abuelo. Se trata de Pablo y de mí. Lo que a Granny y a mi mamá le molestan es que nosotros hayamos tomado la determinación de casarnos. Ese es el problema, pues, Gabrielita. Yo sé que ustedes tienen todo el derecho de querer casarse, pero parece que no han medido bien la importancia que tiene. Es una decisión que no puede tomarse a la ligera. Eso seguramente molestó a Virginia y a Lorena. No, si lo que las molestó es que nosotros nos sigamos viendo. Mira, tal vez no... No, sí, pero me lo dijeron directamente, abuelo. Lo que a ellas les molesta es que nosotros nos sigamos viendo con Pablo. Bueno, pero conversando se entiende la gente, pues, Gabrielita. Con esa actitud tuya de irte, cortas toda posibilidad de solución. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A ver. En primer lugar, no puedes quedarte aquí. Supongo que estarás de acuerdo conmigo en eso. Sí. Estuviste ayer, bueno, eso ya pasó. Pero no puedes seguir quedándote. Eso también lo hemos conversado con Pablo. Yo pienso que deberías volver a la casa de tu madre. Eso no quiere decir que estés de acuerdo con lo que ella piensa. Pero por el momento, esa es tu casa. Bueno, o si quieres, puedes irte a la casa de Hernán. Tú decides, pues, Gabrielita. Ella no tiene nada que decidir. Lo decidimos nosotras. Mamá, ¿por qué no esperamos a que vuelva el papá ya? Debimos acompañar a tu padre. Le va a dar la razón en todo. Y ellos terminarán haciendo lo que quieren. No me importa nada eso, mamá. Lo único que me importa es que Gabriela vuelva a la casa. Después veremos lo que hacemos. Claro, si me hubieran hecho caso y la niña hubiera ido a Londres con Alice, ahora no tendríamos los problemas que tenemos. Y ahora, ¿cómo vamos a convencer a Gabrielita que deje a ese muchacho? I really don't know. Y debemos hacer algo. Bueno, a lo mejor podemos hablar con Hernán y, no sé, planear un viaje, algo así. Lorena, dear, please. Parece que no solo Gabriel está reblandecido. ¿Cómo? A estas alturas de tu vida siquiera puedes pensar que Nan puede ser útil para algo. Estoy segura que a Gabriela le gustaría compartir nuestra reconciliación. Gabrielita, lo único que le interesa en este momento es ese mecánico. Mamá, se equivoca. Gabriela siempre ha querido que esto vuelva a ser una familia, que las cosas sean como antes. ¿Y ahora que Telma se fue y ya no va a volver, es el momento preciso para intentarlo? Yo no estaría tan segura que no va a volver. ¿Por qué crees tú que dejó a esa niñita con Hernán? Porque conociendo al bueno para nada de Hernán, ella sabe que con esa niñita ella lo tiene amarrado. A lo mejor la mamá ya llamó. Sí, a lo mejor, pero en todo caso teníamos que comernos la comida que usted preparó porque estaba muy rica y teníamos que terminarla. Yo no le hice entera. Pero de todas maneras usted se portó como una dueña de casa perfecta. Muy, muy, muy bien. Ay, qué bueno que llegaba. Ay, Maruja, ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde el incendio? Ya está. Ay, estuve tan nerviosa y asustada. No me diga, ¿qué le pasó ahora? Ya llegamos, pues ahora tranquilícese, no le va a pasar nada. No va a venir ningún ladrón a asaltarla, así que duerma tranquila. Capaz que sí, pues no sabe nada. Vino ese caballero con una tarjeta. Mire, quiere decir que un ladrón muy elegante se anda con tarjeta. Sí, no era nada ladrón, parece que era peor que eso. ¿Llamaron? No, no llamó nadie. Ya suba, mi hija. Usted asustando a la niña con sus leceras toda la vida. Ya, carencita, vaya a acostarse ahora entonces para que descanse y después yo le voy a dar la buena noche, ¿eh? Oiga, don Hernán, a mí no me gustó nada ese caballero, ¿ah? Y yo sé que a usted tampoco le va a gustar. Vino con una tarjeta y me... Claro, ya después Maruja me habla del caballero, de la tarjeta, de los reyes magos, pero ahora vaya a acostar a la niña, por favor, ¿quiere? ¿No llamó a nadie? Llamó la señorita Gaby, preguntó y yo le dije que usted no estaba. ¿Telma no llamó? No sé, yo me fui a cerrar a mi pieza así que no voy a contestar al teléfono. Claro, pues capaz que le hubiera salido Drácula al teléfono. Ya, vaya a acostar a la niña. ¿La Gaby no dijo dónde estaba? No, no dijo. ¿Qué te echa el susto, Maruja? No, yo me voy a decir cuando tomé el perro. Yo los acompaño abajo. No, no te preocupes, Pablo, ahora tu papá se puede... No, no, pero si yo le explico, además está acostado. Me gustaría pedirle disculpas por la invasión que hemos hecho en esta casa. Yo se lo digo, ¿eh? Vuelvo enseguida. ¿Vuelve solo o...? Bueno, chao, Luchito. Chao, Gaby. Gracias, ¿eh? De nada. Chao, Gaby. Chao, Carmencita. Un millón de gracias por todo y por favor, perdona todas las molestias. No, no te preocupes, ven cuanto quieras y perdona tú las incomodidades. Ah, Gaby, y con respecto a lo que hablamos, lo que tú sabes, dile a tu amiga Daniela que pura calidad nomás y que venga a verme porque tú le das la dirección y yo le quiero devolver la invitación con los pastelitos, ¿eh? Ya. Yo apenas vea la voy a decir, ¿ya? Y que me llame nomás con toda confianza Chao. Chao. Yo vuelvo al tiro. Buenas noches. Buenas noches, cabrera. Oye, ¿y en qué hora han quedado? Parece que el viejo la convenció. Mira, cuando yo escuché, la Gaby dijo que ella no quería volver más a la casa de su mamá. Che. Capaz que ve a la vieja loca a buscar la iglesia. My God. Pinchito. Es los líos que se mete mi hermano, ¿eh? Y mi papá, y se encierra ahí también. Hubiera estado mi mamá. Ella misma le arreglaba el problema al tiro. Es que a mi papá no le gusta conversar con la gente, pues, Luchito. Con la gente, porque lo que es con nosotros se desquita de lo lindo. Yo pienso que a Pablo no le va a ir bien. ¿Y por qué? ¿En qué dices tú? ¿Le va a ir mal en qué? Con la Gaby, pues. Yo creo que no le va a ir bien. Adelante. ¿Eso puede? Sí. ¿Me acostó la niña? Sí. ¿Quiere que usted vaya? Ya, dígale que yo voy enseguida. ¿Qué es lo que me mira con esa cara, pues, Maruja? A ver, ¿qué es lo que pasa? Ya. Cuéntemelo todo. Desahogue su conciencia para que se pueda ir a dormir tranquila. Va. ¿Qué pasó? Yo parece que me voy a tener que irme de aquí, don Hernán. Aquí la cosa cada vez se está poniendo más fea. Además que yo paso todo el día sola y cuando estoy sola me da miedo, pues. Además que usted nunca me quiere escuchar. ¿Para qué estoy aquí entonces, digo yo? Dime, ¿qué estoy aquí entonces? Bueno, no le dije, pues, Maruja, soy ya. Le quiero escuchar. Cuénteme todo lo que quiera. Soy todo y dos ya. A ver, ¿qué pasa? Cuéntenme. Sí, usted lo toma toda la chocota pero no es nada para reírse. Ese gallo que vino vi malintencionado. La otra vez cuando vino y vino a hablar con la señora Telma hasta ella se asustó. Ella que no se asusta ni con el diablo. A ver, ya, vamos por parte. A ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijo? Concrete las cosas. Vino un señor y ¿qué dijo? Y dijo que quería hablar con usted y con la señora Telma. Y yo le dije que usted no estaba, pues. Claro. Bueno, ¿y qué tiene que ver la tarjeta con esto? Eso, pues. Que usted no me ha querido escucharme. Él anda con una tarjeta suya. Bueno, si anda con una tarjeta mía es porque yo se la habré dado, pues, Maruja, o se la habrá dado a la Telma. Usted se la dio, pues. Y ahí ha andado toda la tarde dando vueltas. Dijo que iba a volver, que no le importaba la hora que fuera y a volver igual. Bueno, hasta ahora ya no irá a venir, pues, no irá muy tarde, así que irá a venir mañana. Y cuando venga y si yo no estoy, usted le dice que es lo que quiere y que deje el recado y diga quién es, pues. No, si ya me dijo a mí, pues. Bueno, pues, Maruja, entonces, dígame qué fue lo que le dijo, pues. Me dijo que él no era nada muy bueno para escribir, entonces que me lo dejaba dicho a mí. Dijo de que usted y la señora Telma se habían hecho ya los chistositos con él. ¿Nosotros? Sí, y dijo que él no lo iba a seguir aguantando y que iba a ir donde los detectives. ¿Donde los detectives? ¿Y para qué? Por la tarjeta, po. Venle con la tarjeta, Maduja, no la entiendo ni una. Ya, ya, ya. Partamos, venga, venga para acá, venga. Ya, cuénteme, cuénteme bien claro, por favor, de una vez por todas y terminemos con esta historia que la tarjeta, que el señor que vino, que el... Ya, ¿ves? Ya. Dice de que usted le entregó una tarjeta hace varios años a no sé quién en Talcahuano. Talcahuano. Que yo le di mi tarjeta. Buenos días. ¿Ella es la...? Esta es... Ah, bueno. Tome, mire, acá la señora le mandó esto y este paquete también. A ver... ¡Oh, qué bonita! ¡Ja, ja, ja! Nosotros no nos conocíamos, ¿eh? Pero ya nos vamos a ir conociendo. ¡Qué linda! Tome. También por toda la molestia que usted se ha tomado, pues. Tome, cualquier cosa. Y mi tarjeta también. Aquí tiene mi tarjeta, mi nombre y mi dirección, por si se le ofrece cualquier cosa. ¡Vamos al auto! ¡Vámonos a la casa ahora a conocer a la mamá! ¡Vamos! Yo creí que esta tarjeta no había desaparecido. No desapareció en ambos porque dijo que la tenía y dijo que decía bien clarito don Hernán y que tenía unas cosas escritas también. ¡Ay, don Hernán, yo no voy a ir, ¿ah? Ahora, hasta ahora no. ¡Dios mío! ¡Díchame si quiere, pero yo no voy a ir, ¿ah? Tranquila, tranquila, por favor. Ya. Debe ser la Gabriela. ¿No dijo que iba a venir? No, no dijo que iba a venir. Bueno, pero debe ser la Gabrielita, ya. Aunque sea ella, yo no voy, ya. Bueno, pues no vaya, no vaya, ya. No vaya. Total, ¿para qué va a ir? Si para eso estoy yo aquí en la casa. para abrir la puerta, hacer la comida, para todo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah, por fin, no voy a ir, ¿no? ¡Dottor! ¡Vamos! Sola, muy sola, pienso en tus besos, recuerdo esos días que junto a ti pasábamos. ¿Cómo me faltas en este instante que la nostalgia ahoga en mi corazón? Tú, mi vida, eres tú, cada día, un sufrimiento, una alegría, solo tú, mi vida, eres tú, cada día. No me dejes más, en soledad, amor. Estoy sola, estoy sola. Sola, estoy sola. Sola, estoy sola. Gracias por ver el video.